No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola DJ Flow, anulé a tu EPM o francesa Yo me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió en la bebida, esa vaina a mí me subió la Yo me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota